Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González, el nuevo cantautor de la polca paraguaya y a todos los sacrificados obreros paraguayos. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González, el nuevo cantautor de la polca paraguayos. Y el saludo de la polca paraguayos. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González, el nuevo cantautor de la polca paraguayos. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González, el nuevo cantautor de la polca paraguayos. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González, el nuevo cantautor de la polca paraguayos. Y el saludo de la polca paraguayos. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González, el nuevo cantautor de la polca paraguayos. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González. Y el saludo de parte de Claudio Báez para Miguel González.